Toda la historia que rodea uno de los torneos más importantes en el mundo del fútbol hoy se reúnen para escribir una nueva página. La final de la Conmebol Libertadores ante todos ustedes en la pantalla de EA Sports. Solo queda salir y disfrutar. El Timao, Corinthians contra Palmeiras. Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. ¡No! 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 Lleva la pelota a Viver en zona de ataque. Atentos, que viene el córner. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ganó! Va la pelota desde el córner a la olla. Sin problema para controlar ese disparo. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido. También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. De ahí va como el conejito. Mirá, sigue y sigue y no para. Si lo claman, lo ganan. ¡Mirá el criterio de la pelota! Y faltando tan poquito, ¿cómo entra esa pelota? ¿Cómo entra esa pelota? Está a full. Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado la puso arriba! 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 Una fantástica intervención en la entrada limpia. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. Mirá cómo corren desesperados detrás de la pelota los rivales. No se la pueden sacar de encima. Impresionante cómo la mueven. A ver qué hace ahora con la que tiene. Terminó perdida la pelota. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno, poniéndose de pie. Aplauden y no dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. ¡Qué buen anticipo! ¡Qué buen anticipo! Hay opciones de contra. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Buenas cajadas y sobresaltos. Le han entregado 60 segundos más al partido. Con este silbato, nos vamos con ellos al descanso. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. ¡A la silbato, por 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 la silbato! ¡Frenando, por la silbato, por la silbato, por la silbato! ¡Frenando, por la silbato, por la silbato! ¡Frenando, por la silbato, 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 por la silbato! Se viene el saque de manos. Parece que se han decidido por un cambio. Avanza por el lateral ¡Y ahí está! ¡Lo empataron, señoras y señores! ¡Todo comienza de nuevo! ¡Qué hermosa final de poco que está moviendo el Bernardo! Realmente a los hinchas le va a agarrar un infarto ¡Mirá en qué momento llega el empate! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo del arco Y la pizarra por ahora 1-1 Bueno, ese corto defensivo Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro ¿Qué hará? Balón que llega al área Una pelota flojita que llega fácil a la pano Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Continúa con el esférico Bien tapado ese cintro Magistral, acción defensiva Y allá van, puede ser el último ataque Para que este equipo vaya a ganar el partido Aquí con este lo ganan Por ahí que Arquero es que el partido sigue empatado Vaya peleazo de Arquero que está demostrando el día de hoy Y este equipo que decide mover el banco Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Están viendo qué hacen con la pelota Quizás se hace nudo A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Otra vez le se está quedando el balón Se escucha el final del partido Es empate Hay tiempos extra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!